Jolines, que en menuda nos ha metido el vello de las narices, que antes era mi amiguete, pero como que ya no, que si por mi fuera le retiraba el saludo y me largaba con viento fresco, pero como no podía que me había secuestrado y estábamos en un barco, que malaje que tiene este hombre, que yo creo que le falta un tornillo, o varios, vamos que está como una chota, que incluso yo que me faltan trozos de cerebro no estoy tan tocado como él, que dice que ha tomado Cortexifan, que va a ser por eso, que de repente se pone a recitar poemas, como si me interesase en lo más mínimo, y que el tío se ha empeñado en hacer un universo nuevo, ahí solo con los bichos feos esos, pues menudo aburrimiento, sin regaliz ni lsd, ni nada de nada, y que está utilizando a Olivia para hacerlo, pues muy mal, que tío más aprovechado, que por cierto, no le entendía ni papa con la dentadura postiza esa, que me han dado ganas de sacársela. Y que estaba yo mirando una pistola muy chula, que me gustaba para mi y se la he robado, que lo he hecho así por las buenas, que no se como no se ha dado cuenta, que me estaba mirando, yo creo que el Cortexifan le ha hecho también corto de vista por lo que parece, y entonces, sin comerlo ni beberlo, han aparecido por allí Peter y Olivia punto y ve que estaba emperrado en que todo estaba pasando por Olivia, que estaba emitiendo un montón de energía, pues nada, que había que desenchufarla, y como no tenía un interruptor ni cable para tirar, pues a lo bruto, un disparo en toda la frente, aún no veas como me ha dolido a mi, que yo la quiero mucho, pero si hay que hacerlo se hace y no hay más tu tía. Y que me he quedado sorprendido hasta yo de lo bien que he atinado, que no he practicado ni nada antes, menudo pulso tu, que de aquí a los juegos olímpicos y que incluso iba a probar suerte con Bella, pero me ha dado cosa y se ha alargado dándole a la campanita, si es que me ha podido eso de que íbamos a ser felices juntos, que me he puesto melancólico, pero no por mucho tiempo que tenía que salvar a Olivia, que aunque Peter no se lo creyese, que estaba llorando como un niño chico porque había matado a su novia, parece mentira que este ceporro no haya aprendido nada de mi, y que se ha encabezonado y que no quería soltar a Olivia ni para atrás, así que he pillado y le he dado una bocetada de las buenas, para que espabile, que teníamos que sacarle la bala y me he puesto a hurgarle en el agujero a Olivia, el de la bala, claro, no seáis mal pensados, que a mi se me dan muy bien las cosas estas, que me tenían que contratar en anatomía de Grey para cirujano que soy un hacha, que como Maguiver me hago un puzón con un puntero y como tengo una dentadura de hierro lo mastico todo, y mira que tenía razón que he sacado la bala y se ha curado sola la herida, ay es que descanso que si Olivia no resucitaba ya me veía bajo el mar con la sirenita, que Peter no se anda con chiquitas, solo con Olivia, claro, y en el hospital mientras esperábamos le he dicho a Peter que Olivia ya sería normal, aunque oye, eso no quita que si un día se mosquea bien, pueda hacer algo raro, así que lo mejor es no enfadarla mucho, que Peter no meta la gamba como siempre y todo estará bien, y que de tanto hablar me ha entrado un hambre tremendo que le he preguntado a una enfermera que parecía muy simpática que si esos botecitos que llevaba eran gelatina y que no que eran de pis, un, que ricos, pero que no tenía sed, menos mal que Astrid me ha traído regaliz para engañar al hambre, que alegría me ha dado, aunque no mayor saber que Peter y Olivia iban a ser papás, y claro por lógica, yo sería abuelo, si me dejan claro y como parecía que se iban a poner a darse besitos, pues como que no parecía bien, que se busquen una habitación que eso era un hospital, y por eso he carraspeado, pero como que han pasado de mi y se han puesto a morrearse de lo lindo, y me ha parecido tan bonito que no he dicho ni pío. Y luego por la noche en el laboratorio, estaba yo feliz de la vida que por fin me iba a comer una tostada, que me rugía el estómago que no veas, y de pronto recibo una visita sorpresa, que ni ha llamado a la puerta, que podía ser más educado el septiembre este, y que me suelta que ya vienen, así por las buenas, y no me dice más, que me ha recordado a la niña esa de poltergeist, pues a ver si se explica mejor, porque yo creo que a este solo le entienden en su casa y a la hora de comer.